Bueno, hay alguien que se va a Buenos Aires a disertar. Ay, mi amor. En el Día del Periodista, bueno, nada, ¿no? ¿Puedo decir algo? Dígalo. Si esa persona se va a disertar sobre periodismo a Buenos Aires, yo me voy al Dietaclub a dar una charla de dieta, por favor, mi amor. Se lava la cara con Portland todas las mañanas. ¡Cara dura! Bueno, se va, comentenme quién se va a disertar. No, ustedes, yo no tengo ni idea. Pero, ¿dónde va a disertar? Bueno, no, ahí está, mirá, ahí lo estás viendo. Es el exsecretario de medios de Claudio Pollo, actual director de Z-Ball. Sigue trabajando en el... Profesor, profesor. Dígame profesor, no licenciado. No, no, sí, da clase, es profesor. Y además está a cargo de una radio interna, digamos que va vía web también, allí en el IFDC. Acá cerquita. Acá cerquita. En la avenida La Finur Casilia. ¿Lo podemos ir a buscar? Vaya, usted si quiere. ¿De qué va a ir a disertar? Ahí está, va a ir a disertar con una periodista que es integrante del equipo de La Nata. La Nata estafado, mi vida. No, no sé quién. Bueno, se juntan todos, ¿viste? Dios lo que dice, se juntan. Y Masi va a estar disertando en Buenos Aires. No le estamos dando chapos por su disertación. Pero digo, ¿qué va a ir a disertar? ¿Él va a ir a disertar que fue condenado por la justicia por haber hecho lo que hizo? ¿Va a contar eso, digo, en la disertación? No sé, pero me voy a tomar el atrevimiento de decir que me parece que es un descarado, que es muy mal educado, porque para el día del periodista me parece que fue muy mal gusto lo que tuiteó en su cuenta personal. Y esto lo digo de forma personal. Yo, Marianela Pereira Vasejo, te digo que sos un desagradable. ¿Qué tuitos podríamos saber? Feliz día del periodista y una foto del gobernador de la provincia con la ex ministra de Educación. Bueno, no, pero fue de un tono irónico. Totalmente. Me parece igual un desagradable. Me parece un desagradable de todas formas. Sí, por eso digo irónico, sacado de contexto. Y les quiero decir algo. Atención, porque me parece que uno que metió mal el dedo ahí. Hay uno ahí que metió mal el dedo y retuiteó algo. Que estaría en problema. No voy a decir más nada. Se metió en un quilombo innecesario. Algo que tuiteó, capaz que vio la foto ahí. Y dijo, qué bueno, y tuiteó mal. O no. Esperemos pensar que sea eso. O no. No, está tiempo de sacar el retuite. No sé si está tiempo de sacar. Yo creo que ya lo vieron. Seguimos. Avanzamos. Dice, che, Maru, dice, si iniciás, me prendo con vos en lo del Dieta Club. Sí, no, yo les juro, me parece un caradura. Un descarado ir a dar una disertación de periodismo, mi vida. Es lo mismo que yo vas a dar una clase de educación física. Yo no lo conozco personalmente. Y bueno, pero tengo entornos que ha trabajado con él. Ha tenido muy mala experiencia. Sí. ¿Cómo será para desconstruirse ahora en el 2022 con las mujeres, el trato? ¿Cómo será? No, no, no. Claramente no lo tiene. Porque después de lo que tuiteó, yo creo que no tiene ningún tipo de desconstrucción. Ni de reconstrucción. Me parece que son... Que es lo que yo hablo siempre. Me parece que son personas que se quedaron en un antiguo paradigma de creerse los más, los más machos, los más... Bueno, pero para las nuevas generaciones el machirú lo quedó. Así que si vamos ganando las nuevas generaciones, vamos cambiando de paradigma, de pensamiento y a desconstruirnos. Porque te lo digo, una persona que trabaja hace más de 10 años con jóvenes. Totalmente. Bien. Bueno, termina acá. El señor se va a disertar. No sé qué irá a desertar. Le mandamos un muy buen viaje. Bueno. No sé qué irá a desconstruirnos. No sé qué irá a desconstruirnos. No sé qué irá a desconstruirnos. Gracias.